hola cómo estás en este nuevo vídeo te voy a enseñar una funcionalidad o una característica que tiene github y probablemente lo hayas visto o probablemente no y quisiera saber para qué sirve bien en github nosotros trabajamos con repositorios normalmente alojamos pues proyectos no código fuente por ejemplo si queremos un proyecto con php o mysql o con no de github soporta múltiples lenguajes de programación múltiples tecnologías y nosotros vamos cuando creamos un proyecto vamos avanzando por partes comenzamos por una parte un 10% luego pasamos al 20% igual 30 y así hasta llegar al 100% pero en ocasiones se nos es complicado mantener el orden y los pasos que vamos haciendo de ese proyecto entonces para eso dijo pensando en eso dijo que la ha lanzado dijo proyecto para que tengas un control de cada proyecto si has visto herramienta como trello que te permite organizar el trabajo de un proyecto o de muchos proyectos entre ellos te permite realizar muchas tareas mediante tarjetas cuando inicia la tarea cuando va va en medio proceso avanzándose la tarea cuando se finaliza y últimos cambios a la tarea no eso eso si has trabajado contra ello si no si no nos trabajó contra ello no te preocupes te voy a explicar por ejemplo yo estoy en mi cuenta github e iniciar sesión y me voy a bueno voy a abrir voy a abrir uno de mis repositorios voy a cambiar repositorios y voy a elegir cualquier repositorio no por ejemplo voy a entrar ahí hago clic en este repositorio ingreso y acá en la parte de arriba acá hay una pestaña que dice projects puedes ver acá este que es un repositorio como cualquier otro este repositorio es de un tutorial que está en el blog por cierto ese tutorial ya se haya terminado acá está la demo y el código github pero acá he alojado ese código de ese tutorial de ese proyecto es como un repositorio más y acá arriba repito hay una pestaña projects hacemos clic ahí y nos aparece un conjunto de información de indicaciones de para qué te puede servir un projects acá no dice organiza tus issues con project boards los proyectos son como una pizarra que te va a permitir organizar tu proyecto por ejemplo yo ya tengo terminado como te dije este proyecto ya es parte de un tutorial ya está terminado ese código entonces acá nosotros si queremos crear un nuevo proyecto de cero tenemos que ir avanzando describiendo desde el proceso inicial lo que vamos avanzando luego como mencioné si avanzamos un 10% lo podemos registrar en microsoft project en un board lo que vamos avanzando por ejemplo voy a hacer clic aquí donde dice create project este botón verde con letra blanca hago clic create project le voy a poner un nombre proyecto como este es un proyecto que se llama spinner jquery ajax voy a ponerle proyecto de todos puntos de spinner jquery ajax acá le puedo poner una descripción hola soy un proyecto realizado con jquery jquery ajax y html 5 ok punto de acá podemos ver si es un tipo de plantilla le podemos poner si es basic come back automatic come back automatic come back con review y book triage yo lo voy a dejar tal cual no me está como está y voy a hacer clic en create project y miren lo que me pasa acá estamos dentro del repositorio spinner jquery ajax de cama aparece ahora una vez que creé el nombre le puse un nombre a mi proyecto acá aparece este botón para grabar varias columnas voy a hacer clic aquí en add a columna voy a poner la primera columna por ejemplo si estoy creando un proyecto de cero voy a ponerle creación del proyecto acá puedes poner el prese lo que se va a hacer en progreso o hecho yo le voy a poner lo que se va a hacer no obviamente si estoy comenzando a hacer un proyecto tengo que indicarle que es todo o lo que voy a hacer lo voy a crear así tal cual estas opciones no las voy a tocar solo para mostrarte ya si tú quieres la les agregas agregas estas opciones solo activas el check hago clic abajo donde dice create column y se me crea una columna acá a la izquierda entonces cuando yo por primera vez voy a crear un proyecto estoy creando un proyecto suelo subir el 10% del código a ghack lo subo y acá también puede ir registrando no que hace un proyecto he creado el instalado instalado jquery en una página html5 porque jquery trae ajax entonces tengo que instalarlo pongo instalar no que nosotros instanciamos sucede en el jquery voy a poner instalado por ejemplo y hago clic en agregar entonces acá voy registrando todo lo que voy haciendo al inicio del proyecto acá puedo agregar otro más aquí arriba pero otro más por ejemplo le agregado si le quiero agregar voz track es un framework para crear la interfase de mi página html5 voy a ponerle instalado no acá debo creo que sería claro instalar voy a instalar box track 4.5 por ejemplo lo agrego ahora acá dice he instalado jquery en una página html5 está abajo que hay tres puntitos al lado derecho hago clic ahí y puedo editar la nota recuerda que recién estoy iniciando la creación de proyecto entonces acá debería decir debo de instalar debo de instalar esto lo lo puse a propósito así al inicio para que te das cuenta que muchos usuarios que suelen confundirse grabo y puede ver que acá dice que la primera tarea que debo hacer es debo instalar jquery debo instalar box track 4.5 y acá abajo dice debo instalar jquery en una página html5 yo al inicio le he puesto instaladas he instalado jquery en una página si retrocede vas a ver esto lo puse a propósito para que te das cuenta que en un inicio nosotros debemos definir lo que vamos a hacer las tareas que vamos a hacer en nuestro proyecto y luego acá voy a agarrar otra columna más por ejemplo voy a poner en proceso le pongo tareas en proceso sería así tareas en proceso y acá empresa en progres seleccione en progres el todo le había puesto la columna acá a la izquierda creación de proyectos lo que hay que hacer todo y obviamente ahorita vamos a hacer las tareas pendientes y entonces voy a poner en progreso ok simplemente lo grabó así y acá le hago clic en create column entonces estaré en proceso de estas dos tareas de acá la primera uy perdón voy a presionar voy a ir atrás de estas dos tareas de acá yo la puedo arrastrar acá entonces qué tarea voy a comenzar a hacer instalar box track por ejemplo lo arrastro y lo dejo ahí entonces qué tarea en proceso está en proceso pues debo instalar box track 4.5 acá debería ser creación del proyecto acá creo que pondría a poner tareas pendientes entonces sería así acá arriba tres puntitos hago clic y edito la columna acá le voy a poner tareas pendientes ahora si tiene más sentido viste tareas pendientes que de este proyecto y acá ya las tareas en proceso creo que se ve más ordenado no en un inicio esta tarea de acá debo instalar box track la vía estaba ahí como tarea pendiente pero la rastre porque ya es una tarea supongamos que ya la estoy haciendo y es una tarea en proceso no debo instalar box track y así puedes ir organizando los procesos de tu proyecto recuerda que cada repositorio aloja un proyecto y cada repositorio que es un proyecto obviamente se avanza por procesos y acá puedes ir registrando los procesos que vas haciendo acá por ejemplo voy a agregar otra columna que diga finalizar tareas finalizadas tareas finalizadas aunque preseccione le voy a poner donde obviamente como ya salgo hecho donde significa hecho las tareas finalizadas son tareas ya hechas seleccionó donde y simplemente abajo que bien que date columna acá puedes ver que hay otras opciones esas ya son cositas más avanzaditas pero poco a la vas a ir aprendiendo sólo es cuestión que las uses pero ya te estoy enseñando cómo trabajar con google con github project out clean create column y se me crea esta nueva columna si ya hice yo a ver voy a voy a agregar otra 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 tarea pendiente pongamos agregar hoja de estilos ss3 la hoja de estilos ss3 pues para darle ciertas una personalización no porque bogestrack si supuestamente mi proyecto acá en tareas en procesos estoy instalando ya bogestrack 4.5 bogestrack trae ya trae un ccs en un estilo pero tú quieres personalizar entonces voy a crear un archivo de estilos juntos ccs en donde voy a crear mis propios ccs personalizados agrego entonces supongamos que ya instalé el bogestrack 4.5 lo arrastro y ahora esta hoja de estilos ss3 está como tarea en proceso entonces la estoy creando quedaría ahí he creado una tercera tarea para que se vea cada columna con una tarea no es decir como tarea pendiente tengo que debo instalar jquery en una página html5 la tarea que está en proceso es agregar una hoja de estilos ss3 el archivo estilos juntos ccs y una tarea finalizada que es debo instalar bogestrack 4.5 esa tarea ya la tengo finalizada no de capo agregar más columnas incluso si hago clic acá puedo poner o poner cambios propuestas a futuro pero pues propuestas a futuro que podría ser propuestas a futuro pues cambios que en un futuro le quisiera agregar a mi proyecto supongamos que mi proyecto este este proyecto que tengo en la versión 1.0 en el futuro voy a sacar la versión 1.1 o 1.1 punto 2 y así sucesivamente pues acá en esas versiones que se vienen en el futuro voy a agregar nuevas propuestas nuevas características a un proyecto aunque en presegnone lo podría poner como cosas como todo como cosas a hacer o simplemente lo dejo como none pero si somos objetivos son cosas o características a futuro que vamos a agregar serían como tareas a hacer entonces le pongo todo todo y bajo vídeo hago clic en el botón crear te columna y acá propuestas a futuro entonces voy a agregar acá una propuesta a futuro que podría ser por ejemplo si bien este sumamos un spinner jquery ajax quiero que veas que el spinner jquery ajax vamos acá el tutorial acá hay una demo en el tutorial del blog vamos acá en demo hacemos clic quiero que veas que lo que hace es cargar datos de un archivo json pero antes muestra un spinner una animación en jquery ajax voy a hacer clic acá en el botón de obtener datos viste viste sino que carga rapidísimo el servidor bien rápido si hago clic quiero que veas ahí voy a presionar nuevo carga con una animación girando quiero que te veas cuenta ese es un spinner que lo primero que hace es cargar esa animación una vez que los datos ya están listos desaparece la animación y me carga todos los datos puede ver acá entonces yo que funcional le puedo agregar supongamos un botón al costado derecha para colapsar o esconder la información es algo para probar no entonces voy acá en mi hijo proyecto que agregó agregar un botón para colapsar la información y luego clic en agregar y ya está cancelar ya tengo entonces cuatro columnas acá puedo ir agregando más yo arrastro acá y puedo ir agregando más columnas si es que la requiero entonces con jifu project podemos organizar los procesos que se va llevando en un proyecto o un repositorio de hija y bien espero que que te sirva de mucho este vídeo dale me gusta comparte este vídeo con las personas que crees que necesiten esta información suscríbete a este canal de youtube activa la campanita de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un vídeo y así también me estás apoyando y te agradezco por este vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo chao